Pero ya basta, que se entienda bien, que se escuche fuerte y lejos. México no es tierra de conquista, no van a venir a saquearnos, se acabó eso, tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos. Buenas noches, el día de hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un tema que ha sido muy polémico, pero también muchas personas han encontrado que no es muy claro lo que se hizo con esa adversión que hubo por parte del presidente hacia esas empresas que promueven la energía limpia y barata según ellos. Iberdrola, por ejemplo, es una empresa española, la cual si usted recuerda, pues entró a México en el sexenio de Felipe Calderón y lo prosiguió con este tipo de grandes negocios el presidente de Enrique Peña Nieto. Bueno, esto que hoy le platico tiene mucho que ver con lo que pasó en esos dos gobiernos neoliberales en donde el presidente desde un inicio se opuso a que esas empresas continuaran trabajando y que se regularizaran porque los contratos celebrados con la federación, o sea con México, fueron contratos leoninos. Entonces, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la verdadera verdad de lo que pasa con este asunto del tema de eléctrico en el país. Hoy vamos a darle a conocer primero que nada estas palabras que externó el presidente López Obrador y después vamos a escuchar completamente al presidente López Obrador dando a conocer esto que realmente ha sido algo que tiene preocupada a mucha gente, pero no conoce el fondo de la olla, no conoce el fondo del asunto. Hoy se dio a conocer y esperamos que sea de su agrado saber con certeza qué es lo que pasa con esta cuestión de la energía eléctrica del país. Vamos a escuchar al presidente López Obrador. Acuérdense de la historia, es breve de contar. En 1992 se permite, a partir de una ley secundaria, que empiece a permitirse la generación, generación de energía por particulares a partir del 92, y esto continúa desde entonces y empiezan a dar concesiones a particulares para la generación de la energía eléctrica. Entonces, se ha llegado al grado de que producen más energía eléctrica las particulares que la Comisión Federal de Electricidad, porque el plan era entregar todo el mercado de la energía eléctrica a las particulares, a las empresas particulares, sobre todo a las empresas extranjeras, y en especial a las españolas. Entonces, crecieron mucho, esta empresa Iberdrola tiene como 26 plantas en el país para llevar a cabo esta privatización de la industria eléctrica, engañaron de que nos íbamos a quedar sin energía eléctrica, de que iba a bajar el precio de la luz. Y nada de eso sucedió en todo este periodo, no nos quedamos sin luz, al contrario, tenemos capacidad instalada para 20, 30 años hacia adelante, porque siguieron haciendo negocios al amparo del poder público. Lo último que hicieron fue contratar gasoductos con condiciones muy desfavorables para la Comisión Federal de Electricidad, todo fue hacer negocio a costillas del erario y no se mejoró el servicio y sobre todo no bajó el precio de la luz y prácticamente se apostó a destruir la Comisión Federal de Electricidad. Nada más piensen que la Comisión Federal de Electricidad fue cerrando plantas o tiene plantas que generan energía a la mitad de su capacidad, que están siendo subutilizadas. ¿Por qué? Porque en los acuerdos que se tomaron primero sube la energía a la red de distribución que producen las particulares, las empresas particulares y dejan hasta el final la energía que produce la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, las hidroeléctricas, porque a veces se engaña diciendo que la Comisión Federal de Electricidad no sube la energía primero porque no es energía limpia, no puede haber energía más limpia y más barata que la de las hidroeléctricas. ¿Y qué sucede? No turbinan las presas, las hidroeléctricas, por eso se mantienen los vasos llenos en el Grijalva, por eso se inundó Villahermosa hace algún tiempo, porque estaba lleno el vaso de la presa, tenían agua almacenada de más, porque no turbinaban, porque no subían energía al sistema para darle preferencia a las particulares. Entonces, viene un huracán y tienen que soltar agua de golpe e inundan Villahermosa, pero eso mismo todavía lo estamos padeciendo. Por eso, la presa Peñita, que es una de las más cercanas a Tabasco, que tiene que ver con el río Grijalva, donde hay cuatro hidroeléctricas, Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñita, ha estado al 95 por ciento, porque no sube energía eléctrica, no turbinan, porque no tienen posibilidad de subir esa energía a las líneas de distribución, porque la tecnocracia en contubernio con las empresas particulares hizo a un lado a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública. Entonces, aquí estamos en el Estado de México, aquí recuerdo a uno de los mejores presidentes de México, Adolfo López Mateos, que en 1960 nacionalizó la industria eléctrica para beneficio de los mexicanos. Entonces, lo que hicieron en los últimos tiempos fue privatizar. Entonces, tenemos que cambiar ya esas condiciones y en este caso de Iberdrola es una vergüenza empresa que se llevaron a trabajar a esta empresa, a la secretaria de Energía, creo que del expresidente presidente Fox o Calderón y el mismo presidente Calderón, imagínense, es un presidente de nuestra República que se va terminando su gobierno a formar parte del Consejo de Administración de Iberdrola, es una vergüenza. Entonces, hay desde luego mucha desinformación y una campaña en medios hablando de que vamos nosotros a producir energía con combustóleo y que vamos a contaminar y que se van a expropiar o nacionalizar las empresas particulares y que se están incumpliendo con los compromisos. No, estamos actuando en el marco de la ley y defendiendo el interés nacional, porque tenemos un compromiso que lo estamos cumpliendo desde que llegamos al gobierno que no aumente el precio de la luz en términos reales. Si no rescatamos a la Comisión Federal de Electricidad, si sigue el desorden y el saqueo, si continúa el predominio de los intereses particulares por encima del interés general, del interés de los mexicanos, pues entonces sí, van a seguir aumentando la luz como lo hicieron en todo el periodo, que constantemente aumentaba la luz como aumentaba el precio de las gasolinas y del diésel. Entonces, hemos hecho el compromiso de que no haya aumento, entonces va a haber arreglo. Esta carta es con ese propósito de que queden un diálogo, me están pidiendo incluso una entrevista, quiero que primero los atienda la secretaria de Energía y el director de la Comisión Federal de Electricidad, pero ya basta, que se entienda bien, que se escuche fuerte y lejos. México no es tierra de conquista, no van a venir a saquearnos, se acabó eso, tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos. Bueno amigos míos, ¿qué más le puedo decir? Es más que suficiente la explicación. Sabemos muy bien que muchos, muchos de nosotros nos encontramos un poco desubicados, con grandes dudas, pero con lo que hoy dijo el presidente, pues está más claro que el agua. Un expresidente saliendo de su sexenio, de inmediato formó parte de esa empresa española, como directivo. Suena raro, ¿no? ¡Qué casualidad! Pero así era el pasado. Así que amigos, si les gustó este video, por favor, compártanlo, denle like y suscríbase. Suscríbase y por favor cuando lo haga, toque la campanilla que está de lado derecho para que cuando tengamos un nuevo video o un nuevo contenido, pues se lo hagamos saber de inmediato. Muchas gracias y hasta la próxima amigos. Buenas noches. En tiempos difíciles, una gran idea. Descarga cupones móviles Tabasco en tu celular o tableta. Y aprovecha las promociones y descuentos exclusivos que los pequeños y medianos comercios tienen para ti. Promociones especiales, dinámicas, sorteos promocionales y mucho más. Cupones móviles Tabasco. Ingresa tu negocio o servicio a nuestra app desde 500 pesos por tiempo limitado. Cupones móviles Tabasco. Disponible ya en Google Play. Pasanta, la nueva telefónica mexicana. Patrocinador oficial.